A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata, que me hereda Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoran Y que no puedo creer que haya ganaría más Porque somos algo más A veces pienso que es mentira No comentaste en mi vida Porque sé que eso ya no es querer A veces pienso que he vivido Hace mil años contigo Porque sé que eso ya no es querer Y saco más, algo que me llena Algo que no mata, que me hereda Es algo más, algo más que amar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoran Y quiero un beso crecer cada día más Es más que un beso cada noche Que tus manos me enamoran Y quiero un beso crecer cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque tus ojos no me pueden perder Contigo olvido enloqueceré Acaso no sabes que tú eres para mí La noche, el día en mi vivir Mi sangre, mis penas, lo doy todo por ti Contigo el tiempo no tiene un final Que el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que tu no iría a la estancia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoran Y quiero un beso crecer cada día más Porque somos algo más ¡Aplausos!